El Eje Semilla surge de la fusión que se dio a partir de diciembre del año pasado y lo que va de este año entre Sursem y Limagrain. Limagrain es una multinacional francesa, es el cuarto semillero a nivel mundial es un semillero de vasta trayectoria en cultivos extensivos tiene algunos negocios en cultivos intensivos también, panificación la cuarta posición a nivel mundial la ocupa con cultivos extensivos es un actor muy importante en el mercado global de semillas invierte casi el 15% de su negocio global en investigación y desarrollo y bueno, a partir de diciembre del año pasado y de este año para potenciar sus negocios en la región, básicamente en Argentina Limagrain eligió a Sursem, entonces estamos en este proceso donde ellos, o sea, en esta integración y fusión donde Sursem deja de existir, por decirlo de cierto modo y pasamos a hacer LG Semillas que es la marca global de Limagrain para cultivos extensivos. La base nuestra está en Pergamino en Pergamino nosotros tenemos nuestra oficina administrativa ¿Dónde estaba Sursem? Exactamente, el edificio es el mismo, los campos experimentales tenemos uno en Chacabuco y otro en Pergamino y lo que corresponde a cultivos, o sea, trabajamos toda la gama que venía trabajando Sursem, que sea maíz, girasol, trigo y soja y a eso se agrega cebada, que es otro de los negocios que ya venía de Limagrain. La adquisición de Limagrain de Sursem fue casualmente eso potenciar su negocio en la región y tener una mayor llegada al mercado si bien Limagrain estaba en Argentina hacía más tiempo su función básica era más investigación que llegada al mercado o sea, su intención de crecer fuertemente comercialmente fue a través de Sursem obviamente hoy apostamos a ir mucho más lejos, a crecer o sea, se incorporó gente, se agrandó el equipo comercial con el mero objetivo de ir creciendo y de llegar a Noa y Nea que era un mercado en el que como Sursem teníamos poco acceso y hoy gracias a Limagrain y a sus productos vamos a poder llegar a ese mercado Las grandes, como que se juntaron y nosotros como Sursem, una compañía nacional se te hacía muy difícil pelear contra las más grandes hoy de la mano de LG Semillas y el cuarto semillón a nivel mundial podemos salir a hacer esa pelea entonces, con mucha expectativa y mucho entusiasmo